un saludo para todos bienvenidos a mi canal creaciones betina quiero enviar también un saludo muy especial a alexandra medina miguel morales su hermana keila y su sobrina emely dile a tu pareja cuánto la amas y qué bueno hacerlo de esta forma sencilla y novedosa decorando y personalizando estos tubos de servilleta espero les guste ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso vamos a tomar dos tubos de servilleta y a un tubo lo vamos a cortar en la mitad nos quedaría así vamos a aplicar silicona en un lado para luego pegar el otro lado encima yo ya tenía un tubito seco un paso adelantado esto sería para meter este tubo acá ahora vamos a coger el otro tubo y lo vamos a forrar con foamy un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. Ahora voy a doblar el pomi en la mitad, antes de pegar al tubo vamos a copiar un mensaje o una frase, acá voy a copiar ¿por qué te amo? así con signos de interrogación o sea como una pregunta doble el pomi en la mitad para poder centrar la frase que iba a copiar Ahora vamos a tomar un bisturí y vamos a empezar a sacar o a cortar las letras Deben hacerlo con mucho cuidado para que no se vayan a cortar Las vamos sacando así O con tijera Acá les voy a mostrar que también se puede en vez de bisturí vamos a cortar con tijera Vamos a hacer unos piquetes Claro que esta tijera está como muy grande Pueden utilizar una más pequeña Y cortamos así En caso pues de que se les dificulte hacerlo con el bisturí Inclusive cortándolo con tijera nos queda más pulido Ahora vamos a sacar este tubito y en este vamos a colocar encima el pomi Vamos a colocarlo bien y vamos a repasar cada letra La vamos como a calcar Lo vamos a hacer con todas las letras y con bisturí vamos a hacer lo mismo Las vamos a sacar o a cortar Este tubito lo que vamos a hacer es que lo vamos a borrar con papel metalizado En este caso rojo Lo vamos a borrar y pegamos con silicona líquida Acá las letras lo que hice fue decorarlas con marcador resaltador verde Y luego con el marcador negro pinté la parte interior de cada letra Y luego delineé en la parte superior Como pueden ver también corté un corazoncito Ahora vamos a decorar con puntitos, corazoncitos Recuerden que los colores que utilicen son los que a ustedes más les gustan Yo solo lo que hago es darles ideas Nos quedaría así Acá ya el tubito está forrado Este es el que va dentro Y las letras como les dije las vamos a cortar Las hacemos con bisturí Para luego colocar encima o pegar Que lo vamos a hacer con silicona líquida Acá ya corté todo Lo hice así Con el bisturí Voy sacando cada letra Y vamos puliendo lo que nos vaya quedando Lo hacemos también con la tijera Para luego ubicar así Vamos a aplicar la silicona líquida En el alrededor de cada letra Para que nos quede Bien Bien pegado Vamos a centrar bien las letras Vamos a centrar bien las letras Aplico silicona líquida acá que me quedo por aplicar Y luego pegamos acá Nos quedaría así Acá lo que hice fue aplicar Para darle brillo a las letras Aplique diamantina verde con pegante en barra Ahora vamos a pegar el tubo Aplicamos un poco de silicona No necesariamente tienen que aplicarle a todo el tubo Solamente en un lado Y lo colocamos dentro Lo introducimos Nos quedaría así Ahora vamos a tomar cartón Un pedacito de cartón Fomi rojo Y vamos a calcar esta parte Vamos a hacer las tapitas Vamos a calcar primero esta parte Y luego esta Recuerden que la tapita Debe ir un poquito más grandecita Vamos a cortar Y luego las vamos a forrar Con fomi rojo por ambos lados Lo hacemos con silicona líquida Nos quedarían así las tapitas En este lado vamos a aplicar silicona líquida Porque acá vamos a sellarlo Entonces aplicamos silicona líquida Y pegamos la tapita Vamos a tomar el foami Y vamos a cortar una tirita De un centímetro Que sería para tapar esta parte Para que nos quede más pulido Y acá a esta Le vamos a cortar Una tirita Medimos acá Da como centímetro y medio Ustedes ya se fijan Cuando la hagan Le aplican silicona líquida Vamos a pegar Alrededor lo hacemos así Esta sería por la tapita Y vamos a aplicarles brillo Lo hacemos con diamantina Y pegante en barra Nos quedaría así Ahora vas a cortar una tira De cartulinas De diferentes colores O de un color Si deseas De 19 centímetros de ancho Por un metro con 40 centímetros de largo Y vas a copiar Un mensaje Acá ya tenía adelantado el mensaje En el tubito dice Porque te amo Entonces acá dice Amor Porque te pasas de especial Por tu ternura Porque me encantan tus besos Porque me haces feliz Porque me regalas grandes momentos Porque me encanta tu mirada Porque me demuestras lo mucho que me amas Porque eres un hombre maravilloso Porque contigo me la paso súper bien Acá vamos a pegar una foto de los dos Y vas a decorar con corazones Estos corazones los corté con papel Y los delineé con marcador negro Y rojo igualmente la foto Seguimos leyendo Porque cada día me acostumbro más a ti Porque no Porque te veo y mi corazón se acelera Porque siempre tengo ganas de ti Porque me encanta todo de ti Porque eres el hombre perfecto para mí Porque me consientes Pegas de nuevo otra foto Y la decoras con corazones Hacemos lo mismo Vamos a delinear los corazones Con marcador negro Y con marcador rojo Acá hice unos punticos con marcador de vinilo También pueden hacerlo con vinilo O dejarlos así si desean Espero que nuestro amor Perdure por mucho tiempo Que bendición que te hayas cruzado en mi camino Soy la mujer más feliz del mundo Y vamos a enrollar así Vamos a colocar dentro del tubito Y tapamos También tengo por acá un tubito que dice De cumpleaños para una amiga Feliz día La decoré con florecitas Y con papel metalizado plata Acá lo que hice fue Colocar dentro papel sea picado Pueden colocar chocolates o confites Yo coloque unos confiticos acá Unos chocolaticos Y le escriben también un mensaje A la amiga A la mejor amiga Recuerden que todo lo que hago Lo pueden personalizar para cualquier ocasión No solamente para novios Ni para amigas Puede ser para aniversario Cumpleaños de la mamá De un hermano De una hija Lo que deseen Y acá copié un mensaje Eres la amiga que siempre quise tener Contigo lo puedo compartir todo Pues eres la persona más confiable Que puede existir Cuando te conocí Sabía que eras especial Pero nunca me imaginé Que llegaríamos a ser Tan unidas como hermanas gemelas ¿Sabes? Es muy difícil Hallar buenas amigas como tú En la actualidad Pero cuando encuentres Al menos una No necesitas más Pues ella vale por un millón Y aunque valgas un millón Ni siquiera así Te cambiaría por un millón de amigas Pues ya el mensaje sería El que más les guste El que deseen En este día solo quiero desearte Muchísima felicidad Éxitos El resto de tu vida Eres la mujer más increíble Me siento muy orgullosa De ser tu amiga Nunca olvides que Puedes contar conmigo Para todo Lo que quieras Estoy orgullosa de ti Eres la hermana Del alma Te quiero mucho Feliz cumpleaños Mi querida amiga Vamos a enrollar Y colocamos De nuevo dentro del tubito Vamos a colocar el papel Se de adentro Y voy colocando Los dulces Y así nos quedarían Los dos tubitos Decorados Bueno esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Como siempre Manito arriba Si te gustó Compártelo con tus amigos No olvides suscribirte a mi canal Un abrazo para todos Hasta la próxima No olvides suscribirte a mi canal